¿Cómo ves esta temporada? El cierre del año fue un año bastante bueno, o sea, con respecto a los créditos UBA que tuvimos, eso nos movió muchísimo el mercado. El tema inmobiliario estuvo realmente bien, o sea, fue un mercado que la gente se animó. Los créditos son evidentemente muy positivos, la gente para su primera vivienda tiene un acceso importante. Los UBA son créditos que son muy accesibles, hoy por hoy una familia que reúna por ahí uno o dos, te diría dos sueldos básicos, pueden acceder a una propiedad bastante linda. Bien. Si yo comparo lo que fue el 2017 con el 2016, ¿fue positivo el 2017? Muy positivo. Es decir, hubo un cambio importante, digamos. Hubo un cambio importante, el tema de no tener, como habíamos hablado tantas veces, el tema de no estar con el CEPO, que esto, bueno, viene histórico. En realidad, como cualquier país normal, cuando hay crédito las cosas funcionan. Y ese fue uno de los cambios importantes que tuvimos en el 2017. Aparecieron los créditos y aparecieron los cambios. El fuerte hoy de Gerardo Bar, digo para aquel que nos está viendo, ¿es el alquiler? ¿Es la venta? ¿Qué es lo que más se está dando? Bueno, mira, como siempre nos dedicamos mucho al tema de lo que es alquileres. No olvidemos lo del sistema de alquiler seguro. Seguí siendo el único que lo tiene y me parece fantástico. Quiero recordarlo. ¿Pague o no el inquilino vos me pagas? Exactamente, tal cual. Básicamente es eso. Es eso. O sea, en realidad es como que estaríamos saliendo prácticamente de garantes ante el propietario nosotros. Respondemos con la firma de más de 30 años. Y bueno, eso es un respaldo. De cualquier manera siempre verificamos y vemos que la gente pueda reunir las condiciones para poder alquilar. El tema del alquiler seguro son varios los requisitos que tiene que reunir no solo el inquilino, sino también el propietario. O sea que para eso no es que cualquiera puede acceder al sistema de alquiler seguro, pero bueno, nosotros los esperamos por acá y se los vamos a poder informar con más detalle. Bien, me parece fantástico. Bueno, estamos cerrando este año. Queríamos venir a saludarte. Queríamos compartir con vos esta nota, con vos y con todo el equipo. Un equipo que está trabajando arduamente para que sigan las cosas bien. Es verdad. La verdad que el tema, como hoy preguntaste en un principio, que era lo que se estaba trabajando. Sí, hoy por hoy el tema de las ventas y los alquileres estamos a full. Ya te dije, no solo la parte de lo que hace a la parte de alquileres, que era nuestra especialidad de 24 y de 36 meses, sino también, bueno, como sabés, temporada hacemos en una forma un poquito exclusiva, pero bueno, nos dedicamos también. Y con lo que tiene que ver con la venta funcionó muy bien y el equipo, la verdad que por suerte, no solo atiende, sino que asesora, que es hoy por hoy creo que es lo más importante. Me parece fantástico realmente. Bueno, la idea es brindar con vos, que lo vamos a estar haciendo en minutitos nada más y compartiendo también con los televidentes, desearte un excelente cierre de año, agradecerte la confianza depositada y más allá de eso darte la posibilidad de saludar vos a clientes y amigos, que en estos años han sido y son un montón, ¿no? Y mirá, en realidad, sí, yo si tengo que agradecer, tengo que agradecer a todo el público, a la gente que ha venido acá, a mis colegas también, porque la verdad que he trabajado muy bien con ellos. Uno sabe que si no fuera también por el Colegio de Martilleros y por el Departamento Judicial, que inclusive también nos acompaña. Tenemos todo, todo un... y si tendría que agradecer, también tendría que agradecer a todo lo que hace a la municipalidad y todo lo que hace a todos. Pero hoy por hoy lo que quiero darles es un saludo para esta Navidad y Año Nuevo, a toda la gente que nos acompañó, tanto sean, como dije, los clientes y los nuevos clientes que espero que vengan. Y los vamos a atender con mucho gusto y, bueno, que realmente tengan un año estupendo, que aquellos que lo tuvieron más o menos, bueno, que lo terminen mejor. Y sí, ahora vamos a brindar y agradezco a todos, la verdad. Perfecto. Gerardo, un excelente cierre de año. Un muy buen 2018 para vos y para todo tu equipo. Que se sigan dando las ventas, que se sigan dando los alquileres, que crezca Mar del Plata. Bueno, desde ya, muchísimas gracias, Darío. Espero tenerte también el año que viene acá. Creo que así va a ser. Vamos a seguir informando a la gente. Y les mando un feliz fin de año y una muy linda Navidad. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes por estar.